Por los hombres que no conocen el miedo, Tecate, continuamos. Vámonos de inmediato, tarjeta al Amazon, ¿qué nos dice para el séptimo? 10 para Montiel, 9 para Cecilio Santos, buena pelea, el campeón es superior, pero Santos sigue siendo peligroso. Y peligroso al 100%, el séptimo, Rodolfo te escucho. Gracias Carlos Aguilar, y vaya que lo es, este hombre ha demostrado tener una resistencia granítica, Cecilio Santos. Ha sido tocado de manera contundente por el campeón del mundo, pero ha sabido dar respuesta en los momentos importantes. Y observamos el rostro del campeón del mundo, reflejando ya las huellas de la batalla, ambos pómulos muy castigados. Y esto pudiera significar un problema, ahí lo conectó el campeón del mundo. Primero la mano izquierda entró de manera clara a la punta de la barba. De Cecilio Santos, y ahí le repite la dosis, y ahora la mano derecha en forma de óper, para después buscar el golpe de gancho. A la región blanda da respuesta Cecilio Santos. Un peleador a carta cabal, Eduardo Lamazón, vaya que aguanta este muchacho. Mira, Fernando, hay en el boxeo golpes inevitables y golpes innecesarios. Fernando Montiel ha recibido demasiados golpes innecesarios esta noche, para mi gusto, aunque está ganando la pelea. Quizá puede ser porque demostró mayor agresividad desde el principio. Por los que pelean por México, tecate por ti, evita el exceso. Aquí está un Fernando Cochulito Montiel desmayando la guardia, y esto puede ser muy peligroso. Es una invitación para Cecilio Santos, una invitación para que se la juegue, para que meta toda la carne al asador. Y ahí lo conecta con la mano derecha, y le repite con la izquierda en forma de recto, para después también castigar la región blanda. Me parece que está jugando con fuego, Fernando Cochulito Montiel, que ha demostrado tener resistencia, pero ojo, mucho cuidado con una pegada importante de Cecilio Santos, porque es un peleador a carta cabal, y que quiere llevarse la victoria. La Cheyenne más poderosa, jamás creada, es tuya, y puede ser tuya, Eduardo Lamazón. Buena tu apreciación, Rodolfo. Mientras esté de pie este hombre, Cecilio Santos, permanece el peligro latente. Está intacta la posibilidad para Cecilio Santos, el de la capital de la República Mexicana. Sabía que esta noche en Ciudad Obregón tenía que pelear con todo y contra todos, porque el público de pronto ha guardado un silencio que espanta. Un silencio que desde luego es reconocimiento al gran boxeo que está mostrando Cecilio Santos. Estamos entrando a la recta final de este séptimo capítulo, tratando de pintar el Cochulito Montiel, cambiando ligeramente de perfil, y desvaya la guardia nuevamente para evitar el intercambio de golpes, y que entre Cecilio Santos. Sin embargo, el de la capital de la República Mexicana no cae en el garlito, y trabaja bien con la mano izquierda. Un boxeo muy cerebral el de Cecilio Santos en este séptimo capítulo. La verdad está dejando muy buena impresión este séptimo, por lo pronto es historia. Debe estar en casa del boxeo, no se vaya. Ya regresamos.